¡Buenos días biciclistas! Bienvenidos un jueves más al canal. Primero os presento a los integrantes de esta ruta que fueron Señor X y el compañero Rubén de Rutas con Suscriptores 3, con el que ya hemos salido unas cuantas veces, ya que lo lleváis viendo muchas veces últimamente. Como veis empezamos la ruta subiendo hasta la altura del Tibidabo porque la ruta que íbamos a hacer consistía en cruzar al otro lado de la carretera del Tibidabo, donde hay una zona de cohesora diferente, donde hemos visto a la bonita, que era una trilera que resmadaba mucho, etc. Todo esto ya os lo expliqué. La zona la verdad es muy interesante, lo malo es que queda un poquito lejos de casa, ¿no? Como veis empezamos a bajar por senderos así, con mucha piedrecita, que no son aburridos y son ahí entretenidos. Como veis, hasta yo me sorprendo. ¡Uh! ¡Para ropa! Pero bueno, después de bajar hasta un pequeño valle tocaba subir a buscar la trialera perdida, que la verdad está muy lejos, pero merece la pena. Bueno chicos, tras mucho subir, mucho bajar, mucho volver a subir, hemos llegado a la trialera a sol y aire. Como veis estamos aquí con Rubén, señor X, y bueno, vamos a ver qué nos dé para la trialera que hemos venido a hacer hoy especialmente. Y bueno, luego tocará subir hasta la Fongroga y no sabremos qué haremos según las fuerzas, haremos más o nos quedaremos ahí. ¡Vamos allá! La verdad que de la trialera tampoco os quiero contar gran cosa, porque para eso tendremos el análisis de trialeras en un futuro. Lo que sí que quiero destacar es que es de un nivel bastante alto, no la puede hacer cualquiera, yo a algunas cosas no me atreví, me quedé grabándolos. Hay sobre todo dos puntos críticos, porque como veis tampoco es dividir, pero hay dos puntos que son de alto nivel y la trialera se va complicando por momentos. Os dejo con la reacción acortada. Bueno chicos, y aquí el cortado. Creo que se ve bien, ¿no? Aquí el cortado. Y lo va a bajar nuestro compañero Rubén. Señor X parece que se acobarda. Parece. Parece, parece. La verdad que como veis hay nivel y la gente también, pues, la gente que pasaba mientras lavábamos también se quedó sorprendida. Hay que saber cuándo hay que bajar. ¡Hasta aquí hemos llegado! Pero bueno, ahora os quiero dejar una encuesta interactiva. Señor X, lo va a intentar. Os dejo encuesta interactiva, ahora arriba os faltará. Opción A, se mantiene en la bicicleta y puede seguir el ritmo. Opción B, se cae y ves al suelo. Lo revelaremos en el posterior análisis de trialeras que hagamos de esta trialera. La verdad que quiero ver, a ver, qué respondéis y qué confianza tenéis en el señor X. Como veis y como os estaba comentando, la trialera se complica por momentos. Ahí tenéis ese cortado que, como no vayas con velocidad, opción 1, por gravedad te vas de boca. Y opción B, el cuadro te toca por debajo. O sea que hay que ir rápido. Como veis, acabamos la trialera y llegamos a unos senderos húmedos. Pero, como ves ahí con una mano y todo, el señor X se motivó. ¡Oh, ostras! ¿Tú quieres hacer el... Es que cuando llegas a la funcora te va a decir, te vas a ir tú solo al Dragon Gun. Porque quería hacer el Dragon Gun que está en la otra punta de coiserola. Cuando estábamos aquí en lo que se llama el Piedershandri, que es la otra punta de coiserola. Tampoco os quiero dejar mucho de la subida, pero tenemos que subir desde allí hasta la otra vertiente de coiserola, que es la que está en Barcelona. Tras una larga subidita, que por una vez en mi vida llego primero, gracias a la administración por vía oral de un gel, no por otra cosa tampoco. Pero bueno, he llegado primero. Señor X se ha acabado reventado. Se ha quedado sin fuelle. En fin. No os pongo nada de esta subida, porque bueno, subida por senderos húmedos, un poquito técnicos, pero poco más. Ahora toca subir la carretera del Pividago. Y volver para casa. Así que vamos allá. La verdad que ruta muy desrecomendable. La única pega que le pongo es que para llegar a esa trialera, que solo es una, que la verdad es muy interesante, merece la pena, pero está lejos, ¿no? Ahí como veis, el mártir ahí arriba, la antenita blanca y roja, que vimos en la reflexión de un ciclista vista desde el otro lado. Pero bueno, yo aquí me despido. Nos vemos el jueves que viene. Te os quiero traer el tutorial de cubiertas para que opinemos entre todos. Si he hecho bien, si he hecho mal, qué cubiertas recomendáis a la gente en general. Lo podréis dejar en comentarios. Os espero en los comentarios de este vídeo. Un buen like. Y nos vemos el próximo jueves. Bueno, me voy, que se pesa, ¿no? Chao. Así nos vemos otra vez.